Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí Estando yo a tu lado, si acaba mi sufrir Verás lo que tú quieras, la culpa tú tendrás Pero mi alma te queda, te queda una vez más Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí Estando yo a tu lado, si acaba mi sufrir Verás lo que tú quieras, la culpa tú tendrás Pero mi alma te espera, te espera una vez más No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar, ni saber resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste Y desde que te fuiste, no sé lo que escribí No sé lo que escribí sin ti No sé cómo he podido pasar, quedará ya No sé cómo he podido vivir Ya lo que escribí sin ti Por eso no sé cómo he podido estar, ilegal Y te fuiste, siempre53 Amén Y te fuiste por إلى la bien